Bueno, yo quiero que en primer lugar sobre ese asunto decir lo que ya venimos diciendo desde ayer, es que en Extremadura no se va a suprimir ninguna línea ni ningún servicio ferroviario. Es más, si va a haber cambios en el ferrocarril será para bien, será para ampliar algunos de los servicios de los cuales se dará cuenta en cuanto se firme el convenio que se está ultimando con el Ministerio de Fomento, con la Dirección General de Transporte. Las noticias vienen a colación de un informe que elaboró el Ministerio de Fomento, que para el Ministerio de Fomento elaboró la empresa consultora Ineco en el año 2012, concretamente en abril. Un informe que encargaron los nuevos responsables del Ministerio para conocer en qué situación se encontraba el ferrocarril en nuestro país. El Gobierno regional ha estado trabajando denodadamente de la mano y en coordinación con el Gobierno de España y en octubre, como ustedes saben, entró en funcionamiento un plan de modernización del servicio ferroviario en la región, que tiene 28 circulaciones diarias, las cuales se van a mantener, como digo.